Si pudieron ver ahí, le estaban tirando. Veníamos, 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 no sé lo que será. Vamos a poner una cintura. Te noto Laso Seguro de Heiden Tengo libera la está buena esa, no es 14 más o menos, 14 o 16 buenos días mi gente bienvenidos a otro capítulo más de Get That Fish On bueno ya estamos aquí como pudieron ver ahí unas casturitas ahí con top water no fue lo que vine a hacer pero no me puedo ir sin tener unas capturas de señuelos de superficie realmente lo que vine a hacer hoy fue a probar este señuelo de rapala es un twitching minnow es igual que los otros que yo he usado los twitching mallets y toda la cuestión es más o menos un twitch bait pero minnow no molen como los otros es un señuelo de 4 pulgadas y un octavo es de 9 16 onzas los colores me encantan realmente me llamó la atención cuando lo vi en la tienda y dije lo tengo que comprar y pues hacer un vídeo con él y mostrárselo a ustedes porque yo sé que es difícil a veces uno va a la tienda a mí me pasa también y veo tantos señuelos y no sé qué color escoger realmente todo depende de las condiciones del agua que tú estás pescando aquí donde yo pesco el agua los manglares pues un poco más oscura ya cuando salgo un poco más afuera ya sigue siendo oscura pero no tanto se puede ver el fondo y pues agua clara y señuelo claro voy a estar tirando ese señuelito a ver ya lo probé antes de hacer el intro y se ve tiene buenos movimientos todo esto nada sin más nada que decir ya ustedes saben vamos a pescar y get that fish on para que no se ve en la tienda ¡Suscríbete al canal! 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 Otra Seat Trap Ahí la tenemos No tan grande Se veía ahí el movimiento Ahí lo pueden ver Voy a quitarle esto Wow, está bien clavadita No te vas a ir Te vas a ir todavía Ahora sí se va Ahí al frente mío Se ve el cardumen Se veían que estaban comiendo Por eso fue que tiré ahí Sabía que iba a pegar uno Se veía que eran ellas que estaban comiendo Primera captura con este Un buen señuelo Tiene buenos movimientos los colores Son bastante lindos Tienen un color plateado y azul arriba Vamos a seguir tirando con él A ver qué pasa A ver si pegamos una más grande Tenemos acá para la derecha Aquí se ve bastante bien Vamos a ver Tenemos Otra trucha más Otra pequeñita Pequeñita A ver si se suelta No Bastante bien clavadita Otra trucha más Ok Voy a agarrar Está tranquilo Así que este Este fue el que Me atravesó por abajo Ya Ahí se fue Tranquilita La verdad que si no lo funciona Súper bien Súper bien Bueno mi gente Como les dije Voy a cambiar ahora Bueno ya cambié Lo cambié a esta vara A este combo Eso voy a tirar ahora En este A ver cómo A ver cómo lo trabajo Con esta vara Me dio bastante buenos resultados Con esa Voy a moverme más Un poquito más allá Al área de los manglares Y a trabajarlo con este Hasta ahora Bastante bueno el señuelo No me puedo quejar Recuerden mi gente En todo el equipo que yo uso O sea Los combos Las cañas de pescar Todo El kayak La net para los pescados La cámara Todo lo que yo uso aquí Lo voy a encontrar En la descripción Ahí yo pongo todos los links Y puedes encontrar Todos los señuelos Y todo lo que Lo que yo he usado Eso nada A mi gente Vamos a dejar tanto Bla 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 Y vamos Vamos a pescar Vamos a darle Wow Esto es Súper rápido Lo tiro Y ya Le tiraron Llego a saber Que era tan bueno He comprado Ahí está Le tiraron bastante bueno Se sintió como Un pargo Un pargo bastante bueno Ahí está No 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 grande ese Ladyfist wow, está grandísimo ese Ladyfist ven yo los llamo los mini los mini tal punto ven yo sabía que no se va a dejar no creo que lo logras vamos a ver ahí se va vamos, ahí se fue vamos a seguir tirando aquí bastante actividad ahí en esa área están tirando tenemos 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 otra citra o más este un poquito mejor mira acá ya la tenemos oficialmente este señuelo el señuelo de la cifra dejame anclarme aquí esta área aquí está bastante buena vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy grande pero comprobado lo que les dije este señor está perfecto este señor está perfecto este señor está perfecto tenemos 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 aquí otro otro más vale señor se hace parará siempre se encajan por la parte le tiran por atrás creo que esta es como la número 7 que cogemos bueno número 7 creo si no me equivoco el señuelo si da buenos resultados hasta ahora no hemos atrapado ninguna grande pero no significa que con ese señuelo no se pueden atrapar grandes simplemente es que no se no se ha pegado ninguna grande pero si les digo tiene como les estaba diciendo tiene una acción bastante buena me gusta voy a ver si lo puedo conseguir en otro tamaño un poquito más grande en otros colores porque realmente me me gustó nada voy a seguir tirando ya estoy aquí cerca del área de la rampa este más unos tiritos más a ver si tenemos un poquito más de suerte agarramos un poquito más grande más o menos todas han estado ahí y alrededor de 16 15 más o menos ahí entre 12 a 16 pulgadas que no está mal sonada vamos a seguir dándole a ver qué pasa bueno mi gente eso ha sido todo por hoy bueno como pudieron ver ahí el señuelo pues funciona el color es bastante bueno lo probé con las dos cañas las dos cañas pues que diría yo las dos funcionaron bien tal vez la vara medio heavy sea mejor para este tipo señuelo tal vez me equivoque pero estuvimos más capturas con el otro era más temprano también tal vez eso pudo cambiar la pica o que se yo nada si el señor no les interesa el link está en la descripción todo lo que uso aquí está en la descripción como les dije y ustedes ya saben se me cuidan mucho mi gente suscríbase al canal denle like si les gustó el vídeo denle a la campanita si activas la notificación y cuando yo suba un vídeo te va a avisar que subir vídeo y no te lo pierdes voy a estar subiendo contenido todos los domingos o lunes más o menos esos son los días semanal voy a estar subiendo contenido todos los domingos o lunes voy a estar subiendo un vídeo para los que son nuevos gracias por suscribirse gracias por estar ahí y nada mi gente dios los bendiga y ya ustedes saben get that fish on o